Bueno, y estamos con este cuarteto en los QB4 y nos venimos a encontrar en este país hermano porque bueno, los cruzo por todos lados, en el país, los cruzo en Carlos Paz, los cruzo en Córdoba, los cruzo en Tucumán, en La Pampa, andan, bueno, la verdad que con muchos frutos luego de tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanta puesta, tanto arte, ¿no? Puesto en escena en cada presentación. Bueno, te agradezco tus palabras, la gente no cree que es laburo esto, pero hay que viajar a cada provincia, hay que estar, hay que ensayar, así que la verdad muy contentos, muy contentos con todo lo hecho en la Argentina y ahora pasándonos a este lado del continente, no me salía la palabra, del continente, así que bueno, muy contentos a ver si podemos seguir abriendo puertas, ¿no? Como buen tucmanos que somos. Pero yo la verdad que me sorprendí cuando me dijeron, están los chicos de QB4, pero yo digo, los argentinos están, o sea, estamos invadidos porque de verdad, esta temporada 2016, todas las plazas de Brasil explotan, no sé si ustedes han visto, pero hay gente por todos lados, ya lo último es como que estamos uno arriba del otro, estamos cocochitos, no hay lugar, la gente durmiendo en estaciones de servicio y ustedes acá, haciendo temporada cuando en realidad vienen con muchos premios y con la verdad, con un largo camino recorrido en lo que es el humor, ¿no? Sí, sí, vos lo dijiste bien, pero bueno, esto es un desafío más para QB4. Hace nueve años que estábamos haciendo temporada en Villa Carlos Paz, hicimos dos años en Mar del Plata y dijimos, qué buen desafío venir a Brasil y creímos que era el momento, no nos equivocamos, realmente como vos decís, Brasil está que explota, arde Brasil de argentinos, así que nada, era medio arriesgada la jugada, pero hoy estamos disfrutando de esto, que lo vas a ver esta noche con una sala con más de 700 personas, en la que aparte de argentinos vamos a tener uruguayos y chilenos, que ese es el gran desafío, el nuevo desafío para QB4 poder hacer un formato que pueda ser más latino, ¿no? Bien, ¿y qué se traen en este nuevo espectáculo? Bueno, este nuevo espectáculo, QB4 de película, estamos nosotros, hay un grupo de baile, Salón Danza Show, que son de Florianópolis, y está Juanpi González que hace stand-up, así que es un show variado de QB4, donde es un variété bastante complejo y estamos, bueno, una hora y media, más o menos de la 40 de show que la gente lo disfruta. Ahora, ustedes son rehozados y se tiran a la pileta, aunque no haya agua, digamos, porque la verdad, claro, se largaron de Tucumán a Córdoba, donde cuna de humoristas y sin embargo ustedes se llevaron grandes premios, ¿no? Es verdad, es verdad, es cierto. Bueno, QB4 ha sido siempre por ahí el número distinto de las obras, no es por tirarnos flores a nosotros mismos, suena muy venidoso, pero creo que la verdad, la diferencia de QB4 con el resto de las propuestas es que hay buena música y hay un humor muy familiar, muy amplio, simple y para todo el mundo. Bueno, eso nos posiciona hoy acá para un público que muchas veces nos cuenta que no nos había visto nunca, o sea que imagínate hasta dónde llegan las puertas de QB4, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que ustedes quieren dar en cada una de sus presentaciones? Mira, más que mensaje, nosotros creemos que es una forma de vivir la vida, de buscarle la vuelta a todas las cosas, buscarle las cosas positivas, porque la vida siempre está llena de cosas, de cosas buenas, de cosas malas, entonces siempre tratamos de nosotros ese momento que tiene la gente que sale a disfrutar de vacaciones, que sale a comer, que es todo un esfuerzo también para la familia argentina estar acá, poder brindarles ese ratito que se olviden de todo, ¿no? Lo hacemos pasar por humor, por la música, se emociona, de que vivan todas esas sensaciones, eso es lo que trata de hacer QB4 cuando enciende sus emociones. Muy bien, encienden emociones, pero estas emociones van a ser extendidas porque van a seguir después con este mismo espectáculo por todo el interior de nuestro país, ya específicamente en Argentina. Sí, 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 obviamente, tenemos que volver a casa, no sé si con este... Algún día vuelven. Algún día volvemos, algún día volvemos. No sé si con QB4 de película, porque QB4 había arrancado a fines del año pasado lo que es QB4 Indestructibles, que habla la historia de cuatro superhéroes que ya están viejos, se quieren jubilar, pero no hay nomenclatura en el ANSES, entonces estábamos muy copados con esa obra. Salió la propuesta de Brasil a través de un productor brasilero, así que esta es una coproducción brasileña-argentina como las novelas, ¿viste? Sí, 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 sí. Así que nada, obviamente hay que volver y seguir trabajando, pero esto es algo lindo para QB4, el hecho de estar conviviendo tres meses, es lindo, es difícil, la familia quedó en Argentina, pero creo que va a servir mucho al grupo para terminar de unificar este cuarteto que se ha renovado, que es más federal que nunca, porque en el caso de Mario Tocini, él es músico, actor cordobés, en el caso de Emiliano Senas, él es de Cañuela, provincia de Buenos Aires, y bueno, y los dos tucumanos que han empezado este camino, este derrotero que se llama QB4. Y acá no hay puja por el tema de quién se pone el primero acá en la pantalla, ¿no? No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Chicos, díganle a ustedes, por favor, quién es el... No, 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 yo creo que no, eso no pasa en esta compañía, creo que vamos todos hacia adelante, todos empujamos para el mismo lado. Bien, y bueno, entonces los esperamos por Río Cuarto, por nuestra ciudad, y un saludito entonces para toda la gente que lo está viendo, no solamente de nuestra ciudad, sino del país entero, porque este video lo vamos a estar subiendo en YouTube también, para que, bueno, por supuesto la gente que es de nuestro país, que no ha tenido la oportunidad, bueno, sepan que en todo el 2016, QB4 se va a estar presentando en los teatros más importantes de nuestro país. ¿Quién va a saludar? A ver, ¿cuál saluda? No, no, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Nada, un saludo muy grande. ¿Quién quiere que te haga a Emi decir? ¡Ah! A Emi. Ah, está preparado. Ayúdica, ayúdica, que se emocione. Para Río Cuarto. Bueno, le queremos mandar un saludo enorme a toda la gente de Río Cuarto, de parte de QB4 y todo el elenco de QB4 de película. Los esperamos a todos, los esperamos a todos en el 2016, vamos a estar en el teatro, festivales en todos lados. QB4 sigue a full del 2016, dale. Gracias. Gracias.